Mira lo que acabo de hacer, esta es la primera sesión, es un trabajo más grande Pero esto tomó dos horas y media casi Pero es que le puse todo el interés, miren esos hojazos verdes Esto no tiene ni un minuto de terminado, aquí mi cliente no me va a dejar mentir La mesa está puesta todavía Y lo veo bien satisfecho, que linda que quedó la Catrina Ahora les voy a decir un secreto, de hecho les voy a preguntar Ven este blanco de aquí, usted cree que es pintado con blanco o es el mismo color de piel de él Ahí me dejan la respuesta en los comentarios Compartan el video, miren que bonita expresión Los ojos por cierto no se hace ver así sólido como con brochazos, hay que construir los ojos para que tengan vida Miren, para que se vean como que están vivos ahí, tienen brillos aquí, algunas áreas oscuras allá Un tono de verde aquí, otro tono de verde allá Miren las cartas también Hay que darles cuerpo Miren que belleza Y me tardé más de lo normal porque esta decidí hacerla bien grandota Para que mi amigo aquí la luzca Súper orgulloso Pero miren Les vuelvo a repetir La pregunta es esto lo pinté de blanco o es el color de su propia piel O como se da ese efecto Del color blanco en la cara de la chicana ¿Qué tal? Ahí está Bueno pues, este es mi trabajo Soy Boris Kuriyakin Compartan el video Estas son mis catrinas Piers O digo, mis chicanas Los rostros de mujeres Ahí está